El rediseño de la construcción de un puente que va a construir la empresa Codoxa y que va a comunicar a Bahía Draque mantiene muy preocupado a la población de esta zona, dado que desde el mes de febrero la maquinaria se encuentra en este sitio y no ha sido posible la construcción de dicho puente. Eso se ha demorado debido a que hubo un cambio en el diseño del puente. El puente estaba diseñado con tres bastiones, uno cada lado, otro al centro, pero hubo un problema ahí con erosionamiento y con las crecidas de los ríos entonces notaron que para hacer eso como lo tenían planeado, pues tendrían que darle un mantenimiento al puente cada crecida del río con maquinaria haciendo rellenos a los bastiones, alrededor de los bastiones para amortiguar el golpe de la corriente. Entonces pensaron que era más caro el mantenimiento que había que dar el puente que lo que iba a costar el puente en sí. Entonces decidieron cambiar los diseños y ahorita ya la unidad técnica nos presentó el viernes pasado el nuevo diseño y solo están a la espera nada más de que lo firmen en la municipalidad y el INDER porque como usted sabe eso es un proyecto coordinado institucionalmente y luego de ahí que lo manden a la contraria para que la contraria el referéndum ya lo dé por aprobado para dar inicio. Supuestamente dentro de las consultas que se hicieron a la comisión era en cuánto tiempo iba a durar la partida del puente o sea la orden para el inicio de la obra. Ellos no están seguros pero dijeron que aproximadamente un mes más ya podrían contar con el inicio de la obra. Por lo que nos contaron los vecinos eso tiene más de casi tres meses de estar en la maquinaria y no se ha podido dar con ese inicio. Es correcto porque cuando entró la maquinaria se dio el inicio de partida de la construcción. Eso duró un día pero cuando llegó una comisión técnica y estudió los diseños del puente qué iban a hacer y vieron el problema que había allá en el campo entonces se dieron cuenta que era un error lo que iban a hacer. Entonces prefirieron atrasarlo más para cambiar los diseños del puente para que sea algo que fuera permanente y que no hubiera tantos problemas la obra de mantenimiento. ¿A cuánto asciende el monto de esta construcción? Este monto sale casi en 700 millones de colones. Ahora hay que hacer otro reajuste por el precio de los materiales porque como se ha demorado tanto. Bueno no, el precio sigue costando lo mismo incluso el cambio de diseños. La misma empresa que le va a construir que se llama Codoxa es una empresa muy buena. Ellos tienen su propia gente para diseño y ellos están regalando el rediseñamiento del puente. Entonces por el mismo precio ellos no van a cobrar 5 más. Como ustedes lograron observar en la entrevista del representante de la municipalidad de Osa, el señor Cristóbal, nos mencionaba que este proyecto es ejecutado por el ayuntamiento de Osa y el Instituto de Desarrollo Rural que tiene un costo de más de 700 millones de colones y que la magnitud es de 45 metros de construcción. Ojalá que se puedan poner de acuerdo las partes involucradas para que así se pueda construir, aunque ellos dicen que hablan de un mes que van a iniciar estas obras. Desde este sector de Bahía de Draque, reportó Freddy Parrales para Colosal Informa.